¿Qué pasa, breyqueros y breyqueras? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí, al blog de Vivo y Clase. Y para variar, aquí en esta zona molesta un montón siempre el sol, no sé por qué, pero siempre que vengo a grabar me pega el sol de cara, y bueno, por eso tengo esta cara cuando hago los tutoriales, es que me dan todos los ojos, y bueno, es inevitable tener que cerrarlos. Pero aún y con eso, hoy os traigo el primer tutorial de Freezes de nuestro canal. Así que estate atento o atenta, porque este es el primer capítulo de Freezes, así que, ¡dentro intro! Muy buenas familia, como os decía, primer capítulo tutorial dedicado a los Freezes. Hasta ahora teníamos o tenemos dos capítulos de Top Rock, dos capítulos de Footwork, pues empezamos con los Freezes. Y para quien no lo sepa, pues Freeze, como en su nombre en inglés indica, quiere decir congelado. Son esas posturas en las que mientras bailamos, de repente hacemos ¡ha! y nos quedamos totalmente quietos. Normalmente esto se aprovecha con un parón de la música, con un beat, con un redoble para hacer varios Freezes, incluso la cuestión es adaptarlo bien a la música, como todos. Recordemos que esto es un baile. Y Freezes podemos tener de diferentes tipos, dificultades, alturas, partes del cuerpo, en fin, tenemos un montón de Freezes diferentes. Y no todos tienen que ser sobre una sola mano o equilibrios imposibles. Podemos hacer Freezes incluso de pie. Os digo un secreto, en el Rock Dance también existen los Freezes. Así que hoy, para no complicar mucho la cosita y que empezamos a entender bien qué son los Freezes, os voy a enseñar tres poses barra Freezes, que son Freezes pero también son considerados poses, o yo los llamo poses. Y os enseñaré dos Freezes que ya empiezan a ser eso. Ya soy que son como más Freezes más comunes, más conocidos por todos. Pero eso, vamos a ir poco a poquito. Así que antes de empezar a hacer Freezes sobre dos manos, etc., vamos a aprender bien lo que es el concepto y hacer un poquito de progresión. Ok, listos, vámonos con el primer nivel. Primera pose. Segunda pose. Tercera pose. Cuarta pose. Ok, segundo nivel. Apoyando rodilla izquierda. Apoyando la rodilla derecha. El mismo que la anterior, pasando la mano entre la pierna. Bien, tercer nivel. Nos vamos abajo. Apoyamos nuestra mano izquierda en el suelo. Y sacamos una pierna. Pose de footwork. Lo mismo para el otro lado, mano derecha, apoyada en el suelo, estiramos pierna derecha. Y cerramos en hook, que también lo podemos hacer como si fuera un freeze o una pose. Ahora, esa misma pose, apoyamos nuestro costado en el codo. Mano izquierda, mano derecha. Aquí lo veis mejor. El codo se apoya en nuestro costado. Como si fuera un freeze lateral, pero apoyando piernas y apoyando manos. Y eso es todo en el primer nivel. Bueno, ahí habéis visto las tres poses principales, que podéis sacar muchas más, pero os he sacado tres diferentes. Una altura alta, una altura media y una altura baja. Para que tengáis un poquito de idea, que podéis hacer, que podéis tener diferentes, como decíamos, alturas y opciones. Y ahí vosotros mismos, vosotras mismas, podéis investigar. Ahora vámonos con los dos freezes que os quería enseñar. Uno de ellos es el inicio del baby freeze y el otro es el freeze de cabeza o el headstand. Así que, vámonos. ¿Ready? Vámonos con los freezes. Bien fácil. Primero, nos vamos para abajo. Una vez en cuclillas apoyamos el codo de la mano que sea nuestra buena en nuestro estómago. No hace falta que sea en el centro. Codo en el estómago. La otra mano nos sirve de equilibrio, de balanza. Tenemos que levantar las piernas, quedarnos de manera horizontal. Esto sería un turtle freeze. Esto sería el inicio antes de un baby freeze. Recordad que hemos dicho que vamos a aprender el inicio del baby freeze. Este sería el primer paso antes de llegar a hacer un baby freeze. Eso lo aprenderemos en el siguiente capítulo. Estamos haciendo un turtle freeze. El bloqueo, el encaje. Un freeze muy importante para aprender a hacer power move y combinaciones de freezes. Lo tenemos. Seguimos. Segundo freeze. Nos vamos a ir de espaldas para hacer el freeze de cabeza o headstand. Si os fijáis, hacemos un triángulo entre la cabeza y nuestras dos manos, como va a ser. Apoyamos un pie en el codo, el otro también. Estiramos pierna y estiramos piernas. Es una técnica para subir el freezes de cabeza. Podemos hacer diferentes posiciones o posturas. Cruzando un pie, cruzando el otro. Doblando hacia atrás. Cambiando la pose. Estirando piernas. Doblándolas. Estirándolas hacia abajo. En la escuadra. Bien, vamos a verlo de lateral, para que veáis mejor las poses. Nos colocamos en cabeza y directamente subimos. Ahí tenemos las piernas abiertas. Tenemos la opción de escuadra. Una posición muy útil para los power move y para freezes. Tenemos la posición estirada, que debería ser más estirada aún, pero bueno, un poquito arqueado hacia detrás. Y hasta ahí. Bueno familia, ya habéis visto estos dos freezes. Ya empiezan a ser un poquito más complicados que los anteriores. Ya implica ponernos con la cabeza en el suelo o sobre nuestras manos. Algo que no es habitual en las personas. Por eso ese grado de dificultad. Pero poco a poco todo se va consiguiendo. Y para acabar el capítulo, para acabar el tutorial, pues os voy a combinar, por así decir, un poquito, pues tanto bailando de arriba cuando estamos haciendo top rocks para las poses que hemos hecho al principio. Incluso vamos a ver si podemos meter alguno de los freezes, pues de manera un poquito más orgánica para que sepáis cómo hacer los freezes en el momento que estéis bailando. Que no tengáis que pararos o prepararos demasiado. Vamos a aprender un par de maneras de entrar estas poses y estos freezes. Así que, let's go. Sí, estamos ready. Vamos a hacer unas combinaciones. Bailamos un poquito de arriba y vamos a combinar diferentes poses. Uno, dos, tres y cuatro. Sí, vamos a ir un poquito más lento. Vamos a marcar mejor esas poses. Hacemos Indian Step. Se lo tenéis en el primer capítulo del top rock. Primera pose. Vamos a la otra tocando cabeza. Agachamos a rodilla y pasamos a la pose del footwork. Ok, segunda combinación. Desde el mismo paso. Top rocking. Pose de enganchar la pierna. Pequeño giro. Bajamos a hook. Y de hook. Hacemos un flip de cabeza. Para combinar las diferentes opciones que tenemos. Vamos a hacerlo de nuevo. Indian Step. Pierna arriba. Giro. Bajamos a hook. Y de hook, freeze de cabeza. Ok. Bueno familia, pues hasta aquí el primer capítulo tutorial dedicado a los freezes. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y bueno, este es el primer capítulo. Es introductorio. Poco a poco vamos a ir metiendo más freezes, más dificultad. Incluso como digo, cuando lleguemos a una serie de capítulos me gustaría traer a alguien aquí más especializado en freezes. Pues para que nos dé un poquito más de profundidad en este campo. Así que como siempre, si te ha gustado este vídeo, déjame ese like. Comenta, comparte, suscríbete al canal y dale a la campanita. Ya vamos por los 1100 y mucho, 1200, no lo sé. Pero seguimos creciendo. Así que vamos allá. Vamos a seguir creciendo aún más. Porque tenemos que llegar a todo el mundo que se pueda. Y hacer que el breaking llegue hasta la última esquina del planeta. Así que como siempre, nos veremos en el próximo capítulo aquí, en el blog de Vivo y Clase. Hasta la próxima familia. ¡Suscríbete al canal!